Diccionario. Arroba diccionario. Ladera. Es un sustantivo que se refiere a la inclinación o costado de una montaña, colina o elevación del terreno, que desciende desde la cima hacia la base. En un sentido general, las laderas pueden variar en su pendiente y extensión, siendo suaves o abruptas, y están cubiertas por diferentes tipos de vegetación o formaciones rocosas según el clima y la geografía del lugar. Suelen ser aprovechadas para actividades agrícolas, como terrazas de cultivo, o recreativas, como el senderismo. También pueden ser áreas vulnerables a fenómenos naturales como deslizamientos de tierra o erosión.